¡Suscríbete al canal! 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 tal el cristal, haciendo que no puedas ver absolutamente nada porque el cristal es totalmente quebrado. Por eso lo mejor es intentar poner las torretas lo más alejado posible de los operadores atacantes y puede ser las alturas perfecto para que no puedan ir a romper de esta manera. Así que al final la visión es todo. Si no ves lo que tienes delante no puedes saber cuándo abrir y cuándo poder dar electrocutazos a la gente porque lo he dicho. Puede ser claramente abras porque no veas nada y tienes un tío delante y te destruye y es como vaya ya he perdido la cámara. Y amigos el counter más grande que tiene actualmente maestro es Brava. ¿Por qué Brava? Porque Brava puede acercarse a ti y directamente puede hackear tu cámara ya no solo ver a través de ella sino que encima pilotarla, puede conducirla, puede disparar con ella. Por eso Brava hay que tener mucho cuidado con ella por el hecho de que lo he dicho si no sabes que si te está acercando el dron de Brava, el dron clutch como tal, sería demasiado tarde. Igualmente cuando tú estás con la cámara de maestro y si te acerca Brava te va a dar tiempo entre que Brava te intenta hackear y tú puedes abrir como tal y tú dispararle. Te va a dar tiempo a apres, disparas, descarga el dron perfecto. Ahora como no te enteres te va a hackear el dron y luego encima te va a poder romper absolutamente todo, va a tener toda la información del punto porque encima esa es otra, de normal las cámaras de maestro se colocan dentro del punto. Y ahora bien, ¿cómo utilizar como tal a maestro? Para empezar hay que entender ciertas cosas. Hay operadores que funcionan muy bien con maestro y esos operadores son, como ya he dicho, si lo que más le puede fastidiar a maestro son los drones, como puede ser Brava, Twitch y tal, o incluso el dron explosivo de flores. Un buen personaje para jugar con él sería mute, ¿vale? Porque utilizas un mute y inhibes toda esa posición que esté cercana a las torretas de maestro. Más con vos que podemos meter con maestro. Tanto Wamai como Jagger. Al final, como ya he dicho, las explosiones ya sea volaturas de A, de Sofía, de Cali, granadas como tal, son cosas que le conterían mucho. Por tanto, si algo puede parar este tipo de granadas o volaturas, le hace mucho bien. Ahora bien, dicho ya todo lo que viene bien con esto. ¿Cómo utilizaría yo a maestro? Como ya he dicho, tenemos tres torretas de maestro. En una bomba tenemos dos lugares fuertes. Bomba de A y bomba de B. Lo que haría sería poner una torreta en cada bomba y nos faltaría, o nos sobraría, mejor dicho, una. Esa vamos a ponerla donde nos dé la gana, pero siempre y cuando mi consejo es que la pongáis también en bomba. Es decir, que estén las tres cabras de maestro en bombas. Ahora bien, la tercera la vamos a poner en la bomba más fácilmente tomable por el enemigo. ¿Por qué esto? Obviamente tú, una bomba que sea muy defendible no hace falta que le pongas demasiadas torretas o no hace falta que le pongas demasiada defensa porque ya lo he dicho, es muy defendible. Ahora, a las bombas que van a atacar los atacantes o que sabes que van a venir porque es la bomba más normal para que la ataquen, ahí vas a poner dos cámaras. Y además, obviamente, las dos no las vas a poner juntas, sino que una vas a ponerla justo enfrente o cercana a la otra. Pero no cercana a nivel de distancia, sino cercana a nivel de... Si una cámara de maestro la tengo en una pared, la otra cámara de maestro voy a ponerla también mirando hacia la misma posición, pero que tenga contacto casi directo con tu otra torreta. ¿Para qué? Para que en el momento que destruya una torreta que está en esa bomba, tengas la otra que puede hacer prácticamente la misma función. Es decir, vas a poner dos torretas como tal de maestro, dos males de ojo, apuntando hacia el mismo objetivo. Que seas otra, gente. Como tal, tu torreta solo la puedes utilizar tú, pero sí que es cierto que pueden verla todos tus aliados. ¿Qué significa esto? Que cuando tú no estés utilizando la torreta de maestro y sepas que no te van a tirar una pen, lo que tienes que hacer es quedar la cámara centrada para que veas toda la información posible de tus bombas. Así lo he dicho, cuando los males de ojo todavía sigan vivos, los aliados pueden verlos igualmente y así darte información. Pero bueno, no puedo decir mucho más acerca de todo esto, gente. Al final el personaje de maestro es un personaje para estar en punto, para quedarlo escondido y cuando esté escondido tienes que tener en cuenta, como he dicho antes de las tres torretas como tal una en cada bomba, una en A, otra en B y la tercera puedes ponerla, como ya lo he comentado ayudando a una de tus cámaras es decir, apoyando la bomba más débil o dándote visión a ti, ¿vale? Porque al final tú también tienes que tener en cuenta que estás un poco expuesto porque al final tú estás metido todo el rato en una cámara lo que puedes hacer es ponerte una cámara para ayudarte a ti ¿vale? A ver, por ejemplo, que tú estás justamente al lado de una puerta y en esa puerta hay un pasillo, pues pones justamente la cámara mirando hacia ese pasillo, que a dos por tres vas mirando a ver si alguien se acerca por esa cámara que viene pues oye, sueltas la cámara y terminas de disparar como tal ¡Ah! Y por cierto, acabo de caer en esto acabo de caer en que claro, hay un counter que no he comentado y es Knock Knock, al ser inmune a todas las cámaras en el momento que utiliza su habilidad, es totalmente inmune a las cámaras de maestro a nivel de que no lo ve o tiene obviamente la aplicación activada, por tanto, mucho ojito cuando intentéis o estéis viendo información que puede haber un personaje totalmente invisible a tus cámaras y es Knock para acercar a ti y matarte sin que llegues a enterarte pero bueno mi gente, creo que ha sido una guía bastante extendida bastante guay, con muy buenos puntos a favor otros muchos tantos en contra por el tema de los counters que tiene pero sobre todo, tenéis que aprender algo y es que hay que tener mucha paciencia con maestro no en el momento que veas un dron, ponerte a disparar de primeras tienes que aprender a cuándo disparar ese dron porque lo mismo, vas a disparar ese dron y hay una persona, hay un atacante viéndote para que justamente te destruya la cámara al ir tú justamente a disparar ahí con un loco sarrernoso ahí a por el dron, que has visto tan indefenso más ahora mismo cuando obviamente vayan a plantar si estás viendo como una plantar pero hay una persona plantando y otra persona atacante te está mirando a la cámara tienes que tener en cuenta que puedes abrir la cámara mirando hacia el lateral rápidamente te pones a apuntar y disparar contra el que está plantando y rápidamente vuelves a ladearte ¿para qué? para que la persona que está cubriendo al plante no te destruya pero bueno, al final tenéis muchos gameplays míos subidos en el canal habréis visto bastantes ejemplos justamente de todo esto aquí de fondo y sin más, mi gente, reto de 1500 likes para más videitos como estos más guías como estas de cómo jugar con tal operator sin más, empezaremos el siguiente vídeo con más que mejor y por supuesto, suscríbete si no lo estás adiós, claro que sí ¿cómo? que aún sigues por aquí no te preocupes, lo entiendo ¿quieres seguir viendo más vídeos míos? lo entiendo, no te preocupes mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal y por el otro lado, no te preocupes el último vídeo subido en mi canal sí, 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 como te lo digo venga, ahora sí que sí hasta luego, ¿eh? pero dale, que te veo te veo te veo